Gracias por continuar en sintonía con uno más uno, como anunciamos, hoy tenemos ese corte cultural como parte de nuestro espacio y para ello vamos a hablar, hay que decirlo, con una fundadora de esta casa también, hemos tenido verdad para aquí un desfile, hablo de Lidia Arisa, ella es actriz dominicana teatrista y tiene también, además de muchos años en las tablas, ha pasado por muchos otros espacios, entre ellas la lectura de noticias y demás. Y ya era la cara que habría cuando tú y yo sintetizábamos. Desde muy pequeños. Desde muy pequeños, sí, sí, que coja corte. Yo también era pequeña, gracias. También vamos a conversar con Patricio León, Patricio también teatrista, comunicólogo y con ellos vamos a pasar balance a la agenda cultural, a los proyectos que tiene el Teatro de las Máscaras y que ustedes tienen en conjunto también. Claro que sí. Bienvenidos a su casa. Gracias, gracias, yo le dije a este niño que nada más porque era uno más uno, me iban a encontrar aquí, pero qué bueno, qué bueno volver a casa y de verdad que uno se siente siempre como, wow, sí, qué bueno que salí bien porque puedo volver. Cuéntanos qué tienen ustedes entre manos, que ya hoy si es alurqueados, tuve la oportunidad de verla el viernes, no voy a hacer spoiler. Sí, 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 bueno nosotros nos hemos unido por nuestro amor al gran poeta inmortal Federico García Lorca. Sí, sí, sí. Y bueno, esta exquisita dama me llamó un día y me dijo, vamos a hacer algo juntos de Lorca y ahí creamos este espectáculo que es una compilación, vamos a decir, de varios textos de él, tanto de poesía como de teatro. Y ahí estamos en ese mundo y ese universo lorqueano. Sí, que de verdad para nosotros ha sido maravilloso porque la misma gente, sabíamos que había mucha gente amante de Lorca, pero se han desbordado en el Teatro Las Máscaras. Y bueno, para hoy mismo, esta noche a las ocho y media ya quedan boletas todavía, pero le decimos a la gente que preferiblemente las compré por transferencia porque así se aseguran el asiento. Así es, exacto. Y a qué hora se va a presentar, ese sería el cierre ya oficial. No, por la demanda vamos a abrir una función extra. Ah, interesante. Bueno, aquí tienen la primicia de que sí, que vamos a abrir ya, pero solamente para la próxima semana y ahí sí cerramos porque en el Teatro Las Máscaras hay otras producciones que vienen en camino. No habrá más prórroga. No. No, ya, una más. Asegúrese. Y decir que lo hacemos a propósito del 124 aniversario del natalicio de Federico García Lorca, que lo compió el 5 de junio y ahí comenzó Lorqueanos. ¿Cómo andan las condiciones del teatro y de la cultura en República Dominicana desde la perspectiva de una hacedora y un hacedor de la cultura? Mira, el teatro siempre ha tenido altas y bajas, como todo en la vida, pero definitivamente la gente encuentra ahora mismo una cartelera teatral bastante amplia y diversa. Por ejemplo, en el Teatro Guloya tienen teatro chiquito y todas las familias pueden encontrar sábados y domingos a las cinco y media de la tarde una producción diferente. De hecho, por eso nosotros no vamos a ir en el último fin de semana porque mi hija y yo vamos a estar cantando y contando cuentos en teatro chiquito. Y bueno, en los chicos de... Hoy sigue Radovka en el Teatro Nacional. Exactamente. De Guillermo Cordero. Hay salas alternativas también. Sí, claro. Está la teatrera, que también tiene su cartelera. Ahora mismo no sé qué tienen, pero hay una producción. Y sí, claro, microteatro también. Claro, o sea que la gente tiene en Chao Teatro también, hay una producción. La gente puede encontrar en la web todo lo que... Pero hay un apoyo a nivel de políticas públicas para que haya esa proliferación. Sí, mi amor, discúlpame, pero perdóname, pero no hay apoyo de nada en absoluto. ¿Cuál es mi camarita? Gracias. Muchas gracias. Sí, ahí estamos bregando todavía para que nos paguen lo de la feria del libro. Y así por el estilo, o sea, los mismos empresarios que antes apoyaban muchísimo estas... Estas iniciativas nuestras, pues, están más tímidos últimamente. Sin embargo, algo que hay que decir, y es que los teatristas somos guerreros, somos resilientes. Apasionados. Vivimos... El teatro siempre ha estado, y la pandemia vino también a demostrar eso. Cuando se apagaron las luces de los escenarios, entonces encendimos el Zoom, hicimos teatro por Zoom, buscábamos que la gente recibiera. ¿Y qué hacía la gente? Por eso la importancia del arte. Exacto. Eso fue lo que demostró la pandemia. La gente estaba en pandemia, pero no dejaba de ver una obra de teatro, veía cine, leía, el arte siempre estuvo ahí apoyando a la gente. Y en el caso de nosotros, talleres también. El teatro no dejó, los artistas de la escena no dejamos de hacer sin apoyo. Y déjame decirte que el teatro, por retroalimentación de mucha gente, le sirvió hasta para salvarles la vida. De terapia, de acompañamiento emocional, de desahogo, para calmar la ansiedad. Claro, así mismo. El teatro siempre ha sanado vidas y ha salvado vidas. Y eso, por eso nosotros los teatristas, con el apoyo o no de quien sea, con políticas culturales que también se desarrollan en ese sentido, vamos a seguir mientras, porque el teatro es eso. No hay un arte milenario que siempre ha sido de resistencia. Para cerrar esta parte y para que también la gente que nos sintoniza pueda tener un mayor entendimiento, o sea, esta falta de apoyo, ¿por qué y qué les hace falta? O sea, ¿en qué ustedes están demandando que haya realmente políticas públicas a nivel cultural? Bueno, la falta de apoyo es ignorancia, tratar de no apoyar las artes, para mí es ignorancia. Ustedes hablan en términos presupuestarios. En términos presupuestarios de políticas, porque no solamente el dinero, hay un tema de políticas públicas que debe existir para que nosotros los artistas de la escena y de otras áreas en general podamos darle, y es un derecho, eso está en nuestra constitución, porque tampoco se puede ver como que vamos a darle algo. Que estamos pidiendo, que nos están dando una dádiva, no. Es que es un derecho y que está demostrado científicamente lo que hace el arte en el ser humano, todas las edades, incluso, ahí me voy a mi faceta de educador, educar a través del arte. Claro, claro. Cuando un estudiante va a una sala de teatro y ve una obra de teatro, danza, o está en contacto con los museos, ese ser humano tiene una formación integral, y es diferente, yo se lo digo a los maestros que acompaño, hay una diferencia en un maestro que ha hecho teatro, que ha tenido la noción de expresión corporal, expresión oral, a uno que no. Nosotros enamoramos en el aula, con el teatro, con el arte, y esa es la diferencia. Muchas veces dicen, ah, no, ese muchacho no atiende, no, no, es que tiene un docente, que es un musú, perdónenla. Claro. Sí, yo le digo, no puede ser un musú en el aula, tienen que desdoblarte porque ya los... Claro, hay mucha dispersión, claro, y mucha información. Que ellos tienen muchísimas pantallas, todo es audiovisual, entonces un maestro así en el aula, no. Tiene que moverse, profesor. Y de memoria, mira, no es lo mismo cuando tú enseñas la historia, la geografía, a través de una dramatización. Claro. O sea, el niño está poniendo en práctica varios de los sentidos, el oído, la visión, el cuerpo. La memoria. La memoria. Oye, definitivamente nosotros hemos hecho la Celestina en varias ocasiones para estudiantes y maestros, o sea, maestros, dicen, por primera vez entendí esa obra. Ah, claro. Porque no es lo mismo cuando usted solamente la lee a cuando la escucha, cuando la vea y es dramatizada. Interesante. Sí, señor. Y a propósito del manejo escénico del que hablan, precisamente ustedes también, además de las representaciones teatrales, tienen una oferta en las Máscaras. Claro que sí, tenemos ahora mismo un taller que va a iniciar el primer, el día 7 y el 14 de agosto, sobre oratoria para emprendedores, y no nada más para emprendedores, sino para estudiantes, para todo el mundo, porque como dice Patricio, cuando usted está comunicando algo y lo comunica a través de su expresión corporal, de todo, pues es diferente a que sencillamente se pare ahí con un micrófono, ta, 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 tú sabes. Una representación. Entonces, eso lo tenemos, ustedes pueden buscar absolutamente toda la información en nuestra página web, teatrolasmascaras.com, o también a través de todas las redes que está el Teatro La Máscara, es la mejor sala de teatro de La Abuelita del Mundo. Así es, con el mejor público de La Abuelita del Mundo. Y la abuelita del Mundo. O sea, no tenemos abuelita y por eso nos damos tanta coba. Patricio, en tu caso también estás vinculado con el tema de la producción literaria. Sí, sí. Tiene nuevo libro por ahí, Patricio. Sí, 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 primicia. Fíjense, cuando vino pandemia yo tenía varios proyectos como en carpeta que uno por tiempo no lo hacía. Entonces, saqué polvo y cogía, me senté a escribir. Hice un libro de cuentos, Literatura Infantil y Juvenil, que pasó en Bennett. Después hice uno pedagógico, técnico pedagógico, El Juego, Reflexiones Dialogadas de un Artista Neuroeducador. Que bueno, ahí hablábamos del arte y la educación. Y voy a publicar próximamente un libro de poemas. ¡Wow! O sea, ahí estaremos publicando Rapzodia para Luna y Cuerdas. Señor. Es un libro donde mi condición de músico afloró ahí. Y bueno, combinamos la literatura y la música para el deleite de los amantes de la poesía. Que esa también es uno de los puntos que tenemos en Lorquianos. Ahí la poesía está, bueno, es que... Es que es Lorca. Federico García Lorcao, aún en sus dramatizaciones, en las obras de teatro, es poesía. Exacto. Y la gente de verdad que sale, si usted quiere escuchar buenos textos, y sobre todo dirigidos y dramatizados, representados por unos actores como nosotros, vaya al teatro. Me encanta, me encanta. Mira Patricia, y ustedes se van a ir de aquí sin mostrarle un poquito al público lo que pueden ver. Pero dice, pero mira, las fotografías, oye, todas las... Pero en vivo un poquito. Mira, 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 exacto. Mira esas caras, eso es parte de lo que nosotros hacemos esta noche a las ocho y media de la noche en el Teatro Las Máscaras. Mañana tenemos las tres hijas de su madre a las ocho y media. Y tremenda obra, ya también estamos en las últimas funciones, y el domingo es a las seis y media de la tarde. Así es que, para Lorquianos, la boleta está a ochocientos pesos, y para las tres hijas de su madre a setecientos pesos. El Teatro Las Máscaras... ¿Y los jueves hay? A los jueves tenemos Teatro Joven, con Imagina Teatro, esos chicos están presentando la obra Juego de Dos. El Nuevo Colectivo también. Sí, en Las Máscaras usted tiene ahí tres opciones, nada más ahí en la mejor sala de teatro de la abuelita del mundo. Mira, a mí me encanta cómo ustedes han creado una sinergia intergeneracional, porque los dos son jóvenes, pero han encontrado puentes, para yo no calentarme, ¿verdad? Han encontrado puentes, ¿eh? Qué interesante eso. Claro, claro que sí. Es que los artistas no tenemos edad. O sea, aún podamos, y sobre todo los artistas, teatro, actores, para, por ejemplo, la vida útil de un bailarín es bastante corta, si así se quiere, pero los actores siempre tenemos una opción en el teatro, y encontrarnos con gente más joven, también de menos edad, no más joven, sino de menor edad, pues eso hace que también afloren las cosas mucho mejor. No, y yo estoy muy honrado de poder estar en escena con Lidia y bajo la dirección de Germana Quintana. O sea, yo estoy en, digamos, un hito de mi carrera. Muy feliz, muy feliz con la invitación. Yo espero que se vuelva a repetir. Me estoy portando bien. Sí, sí, sí. Yo espero. Damos fe de eso, de que ahí se porta bien. Mira, para cerrar, porque ya la producción no nos indica que tenemos que irnos, pero lo que mencionabas acerca del tema de falta de pago, artistas que participaron en la Feria del Libro, tal vez es bueno aprovechar ahora y hacer un llamado. Ay, pero claro, por favor, porque además, como yo les he dicho, es una cadena de personas. O sea, aunque yo actué y actuó otra persona, pero también hay alguien más que está detrás y necesita ese dinerito. La Feria del Libro fue en mayo, ¿verdad? ¿Y qué están argumentando las autoridades para esa falta de pago? Porque has de ya varios meses. No, que está en proceso. Que está en proceso. Yo lo que espero es que esa procesión no sea muy larga, ¿verdad? Y entonces llegue lo antes posible, porque trabajo hecho, trabajo pago. Y nada, y aquí estamos en uno más uno, el principio de la comunicación. Así es. Juan Bolívar, donde quiera allá en España, un besote. Bueno, ustedes recordarles que el arte, el teatro es un elixir para la vida, que nos ayuda a poder enfrentar incluso todas estas embestidas que diariamente vemos como necesidades no satisfechas en la sociedad dominicana. Ojalá este fin de semana usted pueda poder hacer espacio en su agenda para disfrutar de cualquiera de estas piezas y que busque porte de la cultura. Camilicen Uribe. Así es. Cerramos la semana. Semana cerrada de manera oficial y cultural. A ver, uno más uno. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Le invitamos a que el lunes a las 7 de la mañana, nueva vez, sintonicen a uno más uno, como decía Lidia, el principio y fin de la comunicación. Muy bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana.